Los consejeros regionales fueron elegidos por votación de la ciudadanía, pero sin recursos ni atribuciones, consideran que la elección por voto popular se transforma en letra muerta. Así, en rechazo, están iniciando un proceso de movilización tendiente a generar diálogo con el Poder Ejecutivo. Fundamentalmente hemos decidido en el día de hoy pasar a una fase más activa. Estábamos en alerta y ahora hicimos un paso más adelante rechazando todas las mociones que el Ejecutivo nos hizo llegar para esta sesión. El rechazo quiere decir no que no le estamos diciendo no a la gente, al proyecto, sino que al centralismo que implica la forma en que estamos trabajando en nuestro quehacer como consejeros regionales. Además, ¿esto implica no participar en comisiones de trabajo? Asimismo, eso tiene componente que no vamos a estar en ninguna de las comisiones de trabajo, que nos llame el Ejecutivo, hasta que no salga una luz blanca respecto a lo que significan nuestras peticiones como consejeros regionales a nivel nacional. ¿En el fondo no ha habido verdadera atención del gobierno a esta inquietud, a esta demanda de la región y del consejo? La ley está planteada en muy malos términos respecto a la labor del consejero regional. Si hay una descentralización, no se le otorga el poder decidir y votar proyecto a proyecto cada una de las mociones que se van presentando, sino que se van votando en bloques, en marcos presupuestarios, que es como entregar un cheque en blanco a alguien para que lo gasten lo que desea. Asimismo, tampoco tenemos una serie de facilidades que son necesarias para nuestro trabajo. Poder contar con asesoría, contar con alguna posibilidad de pedirle a otras personas que nos den informes respecto a algunos temas. Una serie de condiciones para poder desarrollar más efectivamente nuestra labor. No pasa necesariamente por pedir más dinero. Que quede claro en nuestra petición, nosotros estamos pidiendo facilidades para poder hacer bien el trabajo y la responsabilidad que ello implica, que es hacer de cara a la comunidad y hacer partícipe a la comunidad, porque nosotros somos los canales en que la comunidad participa, y esos canales tienen que estar expeditos y tienen que dar las facilidades para poder cumplir nuestra labor. Plantean que no pretenden perjudicar las legítimas demandas de las personas y entidades, sino que se trata de una señal de alerta al asfixiante centralismo que impone sus decisiones de espalda a los intereses regionales.